Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también La Virgen se está peinando Entra cortina y cortina Sus cabellos son de oro Quieren fe y beber plata fina Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y que me entraba el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se replicaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcitos, voy a llevar al portal, frequesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, 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 que los áng ¡Gracias por ver! 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 Jesús al pesebre vamos a adorar 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 entre tanto San José lo acaricia en sus brazos y la Virgen María y la Virgen María lo acaricia en su regazo vamos 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 a adorar vamos 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 a ver y veremos todos los años del amor con el perfume del alma y los homenajes de la adoración dame de mi niño yo te cantaré hasta que tu duermas con ese niño aquí estaré hasta que tu duermas yo cantaré con la matrícula y la Virgen María lo acaricia en su regazo yo cantaré 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 Lanzador en otra unión, que acaba de nacer. Soportando mis pobres, fiestas, girando entre la ura y el pie. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. La casa de ingenieros de fe, que hoy le da calor. Música 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 Vengo de las alturas, véndole el hielo, vengo de las alturas, véndole el hielo, y traigo a mis campotas un mensaje de amor, y traigo a mis campotas un mensaje de amor. Música Bajo por el sendero de la felicidad, bajo por el sendero de la felicidad, conmigo la esperanza y armonía buscar, conmigo la esperanza y armonía buscar. Música Soy el presente, soy el futuro, yo soy la libertad, salga conmigo, dame cariño, camina junto a mí, somos el presente, somos el futuro, somos la libertad, niños del mundo, somos hermanos, somos la realidad. Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!